Si la vida te ha tratado mal Si te sientes solo y sin amor Y ves que se te van los días Que todo es cuesta arriba Que a veces pierdes el control Si has tenido una desilusión Si ya todo se te ha vuelto gris Recuerda que tienes tanta vida Que ahí viene la alegría Las penas se te van, se van, se van, se van Pero el tiempo esable y sanará La tristeza y el dolor Y algo bueno pronto llegará Por cada hoja seca una hueva nacerá Ven, mira en tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Si hay temor y mucha soledad Si hay tormenta y mucha oscuridad Verás que el tiempo cura todo Que encontrarás el modo Y las penas se te irán Se van, se van, se van Pero el tiempo esable y sanará La tristeza y el dolor Algo bueno pronto llegará Por cada hoja seca una hueva nacerá Ven, mira en tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Ven pa' acá Delante, más allá Pa' arriba Ven pa' acá Que el tiempo se te va Y la vida Ven pa' acá Delante, más allá Pa' arriba Ven pa' acá Que el tiempo se te va Y la vida Ven, mira en tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina